Hoy se canta tres pasos y medio Me gustaría dedicar este concierto y esta canción a todos los hermanos y hermanas, incluso los de selección que para mí son los mejores de esta familia que eliges y te acompaña siempre La mía, bastante de ellos lo tengo aquí detrás así que se lo quiero dedicar a ellos pero también a vosotros y vosotras Quizás cuando me entiendas sea demasiado tarde y seas madre, hermana, pero antes deja que te hable tal vez se te quede grande el mundo y las ciudades no te rayes, yo he pasado por lo mismo, ¿sabes? Lloras por ir a clase, hay dos niños la gente mayor llora por un salario mínimo un curro a cambiar de turno con un número en la cuenta una renta para pagar vicios y lujos y un sueldo base para la hipoteca que la vida en pareja no es como en tu casa de niña que hace a quien me hiciese en el castillo se enseñe lo cierto es que para obtener un suelo se soña despierta No lo creo, por eso en esta vida intenta dejar huella mira hacia arriba las estrellas que los abuelos y un tío verán si tú eres buena desde aquella aprendes que la vida todos son errores pues de la madurez buscares soluciones sonríenme que ya vendrán tiempos peores problemas que al final provocarán tensiones en el momento vive feliz en infancia ahora mejor regalo que el de la ignorancia no tengas prisa por crecer y madurar que cuando seamos grandes solo queremos jugar y también para mí hoy es un día importante porque el concierto no está viendo mi madre así que para mi madre que está viendo esta canción que estará viendo que hay más de ocho mil personas viendo a su infancia gracias mamá la mujer que mató a la vida que me tuvo en su barrio y trajo a esta familia mi primera milimédica de cabecera yo tu hijo, tu el codijo que me protegió de todo lo que fuera lo que me dijo tú hazme casa y todo tira bien lo hice y ahora mírame ver para creer la que me bañó en mil caricias y sé con abrazos con mis heridas con presas en su regazo quieres el espejo donde mirarme más que carmigo eso somos más cuñecales la familia no se rija, esa es la única constante ni por todo el oro del globo que hay que cambiarte dicen que solo hay una que a mí me vale porque no habrá nadie que me quiera como tú ¡Ninguna! tanta locura desde la cura y hasta las canas como la luz de luna malumbras como las habas sabías de mí cuantos de los me señalaban te perdonaste cuantas restas entre el diablo te perdonaste cada pasaje, daba cada nombre triunfo, de tus fotos, de tus empeños mi primera palabra era dedicada a la primera dama, mi ángel, que la guarda y maná la palabra más hermosa que haya sido pronunciada y escuchada por el hombre nosotraga ¡Mamá! en mi corazón era mi mamá bien arriba dime si lo sientes, marido y por el presente que sigo ¿por qué me diste el codigo? para dejarlo en barro estar en paz contigo, te agrazar con tu cariño que me has dado quiero cambiar el destino mirando el cielo de naviano para acabar de mi nuevo, unida tú la tiras al final de mi camino de tu mano ¡Ya no lo 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 lo! un aplauso muy grande para todas las mamás que están en el wifi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!